Otra de las bajas que tendrán los Gallos Blancos de Querétaro para la apertura 2020 es la de Clifford Abouallé. El préstamo del ganés finalizará el próximo 30 de junio y tendrá que regresar al Atlas de Guadalajara. Sin embargo, el jugador no regresaría con los rojinegros y podría ir a Santos Laguna. Abouallé llegó a Gallos Blancos en la apertura 2019 en préstamo por un año con opción a compra. No obstante, la directiva no ejercerá esa opción por lo que el mediocampista tendría que volver al Atlas. Los rojinegros no pretenden mantener al jugador, pues lo que buscan es generar ingresos y el ganés es uno de los elementos más rentables. De hecho, además de Santos Laguna, otro de los interesados sería el Necaxa, quien aparentemente ya habría preguntado por el futbolista. No obstante, la carta de Clifford Abouallé ronda alrededor de los 2.5 millones de dólares y hasta el momento no hay club interesado en pagar dicho monto. En ese sentido, hasta el momento los laguneros parecen la mejor opción. Durante su etapa con los Gallos Blancos, el ganés jugó 33 partidos y marcó un gol. Por otra parte, cuando estuvo en el Atlas, en etapas previas disputó 71 juegos, hizo 3 goles y dio 6 asistencias.